Y a su nombre, y a su nombre, vamos alábale, que suene tus palmas, que suene tus palmas, que suene tus palmas, aleluya, mirad cuán buen y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Jehová envía bendición, vive eterna, y todas le decimos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, alábale con gozo, adorale con gozo, alábale con gozo, adorale con gozo, ya estamos aquí, con palabras de vida, mano del cielo, para la gloria de Dios, alábale mi hermano, como el corderito saltarás, como las águilas volarás, como el rey David danzarás, en la presencia de Dios, aleluya, vamos dile, dile, Gloria a Jesús Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré, y dando una vuelta me gozaré Como las águilas, vamos Como las águilas volaré Y como corderito yo saltaré Como las águilas volaré Y como corderito yo saltaré Dilo, dilo Como las águilas volaré Vamos Como corderito yo saltaré Como las águilas volaré Y como corderito yo saltaré Porque me has dado la vida, dile Porque me has dado la vida Te alabaré y te adoraré Porque has cambiado mi corazón Te adoraré Levanta tu voz al cielo La vida Te alabaré y te adoraré Porque has cambiado mi corazón Te adoraré Aleluya Vamos con gozo Con gozo y alegría yo me gozo Con gozo y alegría yo me gozo Con Cristo Jesús yo me gozo Con Cristo Jesús yo me gozo Y a su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que alaba Alabaré con gozo y alegría iglesia Y todos les decimos Tu pueblo, tus hijos te alaban Tu pueblo, tus hijos te alaban Jesús, Jesús, Jesús Y a su nombre Vamos alábales Dios bendiga, Dios bendiga En esta hora en el nombre de Jesús También Dios bendiga Al radio conexión de lo alto Amén, gloria al Señor Vamos, dile De arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Vamos De arriba, 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 vamos De una vuelta Sí, Señor De arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Las palmas de arriba te alabaré Las palmas de arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Como las águilas Vamos Con las águilas volaré Y como el corderito yo saltaré Como las águilas volaré Y como el corderito yo saltaré Dile Como las águilas volaré Como el corderito yo saltaré Como las águilas volaré Y como el corderito yo saltaré Porque me has dado la vida Dile Porque me has dado la vida Te alabaré Y te adoraré Porque has cambiado mi corazón Te alabaré Te adoraré Gloria Porque me has dado la vida Te alabaré Y te adoraré Porque has cambiado mi corazón Que alabaré Que adoraré Gloria Cuando tú y yo estábamos muertos En otro delito sin pecados Cristo nos dio la vida Tú y yo por Cristo vivimos Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Vamos alábale con gozo Alábale con gozo Adórale con gozo Alábale con gozo Todas les decimos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Alábale al Rey Adórale al Rey Alábale al Rey Adórale al Rey Levanta tus manos al cielo Alabale a Jesús Gloria, gloria, gloria Gozados y alegraos en el Señor Pues vuestro galardón es grande En el reino de los cielos El Señor dice Se fiel hasta la muerte Yo te daré la corona De la vida eterna Aleluya Alábale mi hermano Dilo Como las águilas volaré Como un cordero Yo saltaré Como las águilas volaré Y como un cordero Yo saltaré Vamos, vamos, vamos Con gozo Como las águilas volaré Sí, Señor Como un cordero Saltando y danzando Como las águilas volaré Y como un cordero Yo saltaré Porque me has dado la vida Te alabaré Y te adoraré Porque has cambiado mi corazón Te alabaré Te adoraré Fuerte Porque me has dado Te alabaré Porque has cambiado Te alabaré Te adoraré Gloria Porque me has dado La vida Te alabaré Y te adoraré Porque has cambiado Mi corazón Te alabaré Te adoraré Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Te alabaré Te alabaré Te alabaré Gracias.